Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y vamos a seguir con la historia de Jun. Pues se supone que ahora vamos a conseguir especia para el emperador, pero realmente no tengo claro muy bien cómo sería ese proceso. Por acá creo que tenemos que hablar con nuestra mamá. Ahí nos habla de que tenemos el poder, de que ahora vamos a empezar a experimentar cosas nuevas, que ahora nos podemos comunicar con cierta zona, o sea, podemos mandar órdenes desde la distancia. Y recordemos que también Gorni se perdió, pero realmente no tengo claro a dónde fue. La cuestión es que ahora vamos a irnos aquí a Tonotarp. Y la idea es como desde ahí mandar órdenes a todos para que empiecen a recoger especia, ¿no? Uy, 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 ¿qué pasó ahí? Pau, no te olvides del cargamento del emperador. Sí, lo sé. Vamos a ver si podemos hacer que recojan. Que recojan, que recojan, a ver. Este, por ejemplo. Oh, Paula, te voy a decir que es capaz de ponerte mi tropa de campo en carta a ti y esperamos tus órdenes. Pues, entonces vamos a decirle selección de ocupación en especia. Somos insuperables en la prospección de especia. Bien, tengo algo que puede interesarte. Sí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿What? Le doy click ahí, pero me sale como... O sea, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Un error o qué? ¿Qué es esto? Ok, pues movamos la tropa. ¿Estos siete son para qué? Para poder descubrir cuánto... Cuánta especie hay, ¿cierto? Persistencia de especia. Bueno, salía de mapas. Ahí salió un error súper extraño. Vamos a escoger otras tropas diferentes. Por ejemplo, esta. Y la vamos a poner a trabajar. Especializar en especia. No estamos muy acostumbrados. Entonces, no. Entonces, cambiar ocupación en defensa, ¿no? ¡Ay! Entonces, ninguna. Pues entonces ir a buscar material. Ah, ¿se mueven solos? Cosechadora de especia. Ah, súper. Ok. Vamos a ver. Así ya que no sabíamos de ti. Selección de ocupación tropa. Especializar en especia. Ok. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué? ¿Qué le digo entonces? Que vaya... ¡Ah! ¡Miren! Le doy que recoja... ¡Ah! Y ahora entiendo. Con la cosechadora... Le doy que... Ir a buscar material, ¿sí? ¿Borning? Ah... Por poco tiempo. Bueno, ok. Pero sí lo están haciendo. Están recogiendo especia. A ver, veamos... ¿Cuáles tropas más hay acá que podamos especializar en especia? Ah, especializar en especia. Ok. Entonces, como no se pueden ir ahí, entonces mandémoslos... Para acá, ¿no? Para que vayan y recujan especia. Esta también. Bien. Especializadas en especia. Entonces, movámosla a esta zona para que recoja especia mientras tanto. ¿Hasta dónde más alcanzamos a...? ¿A qué? A recoger gente. Uy, es que acá hay más tropas. Miren esa cantidad de gente. A ver... Cambiar material. Cambiar ocupación. Ir a buscar material. Ajá. Debe hacerse un sondeo en la zona. Es un trabajo especialista, o sea, de los catadores, ¿no? Mientras eso hacen, entonces vamos a darle mover a la tropa para que recojan acá. Lo mismo a esta, mientras sondean. Entonces vamos a darle mover para que recoja también allá. Y a esta también la puedo mover. Ajá, sí. Selecciono ocupación. Especializar en especia. Y moverla. ¿A dónde? Pues acá también hay... También acá hay. Que vaya allá. ¿Cuáles más tropas alcanzo a saludar? No, por acá no hay más. Por acá no hay más. Salgamos del mapa. Y vamos a... Bueno, acá no hay nadie, ¿o sí? Ah, sí. Saludemos a estos tipos. A ver. Ya para esta campana... Extracción de especia por unas horas. Ok, sí. ¿Qué más? Desde que comenzamos hemos extraído 51 kilogramos. Guau, eso me gusta. Es un trabajo nuevo para nosotros, pero creo que mejoraremos con la experiencia. Hay un siege no muy lejos de aquí, rumbo a este. ¿Y qué? Mi tropa está acampando y tú notaremos que estaba haciendo extracción de la especia por poco tiempo. Nuestro nivel de producción ha ascendido a 7 kilogramos por hora. Uy, hijo pucha, solo han extraído 7 kilogramos. ¿Por qué todos me dicen que no? Que hay un siege rumbo a este. ¿Para qué me dicen eso? Venga, a ver qué dice Jara. Mejor que hables con los jefes freemen. Pues sí, pero... No, espera. Mejor que no exploren estos sieges. No tiene nada en particular. ¿Sabes? Bueno, ok. Entonces dejemos de hablar con este men y vamos al siege ese que dicen al este. Se refiere a este, ¿no? Es el único que veo más al este. No sé qué información quieren que recoja ya, pero pues vamos, ¿no? Uy, 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 uy. Sin noticias de tu o no tarp. Me pregunto qué estará pasando allí. No, pues recogiendo especia, pero acá no veo nada. Salgamos de acá. No, yo no veo que aquí esté pasando nada. Creo que nos va a tocar irnos para la casa. Si no, la cosa se va a poner peluda. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa allá en casa. Mientras esta gente trabaja. A ver cuánto hemos recogido y poderle dar al man este lo que hemos recogido porque qué más. A ver, Duncan. En estos momentos tenemos 280 kilogramos de especia. Creo que teníamos que recoger mil, ¿no? Ayer estragimos 110 kilogramos de especia. O sea, 110 más que anteayer. Así que el emperador ha pedido un cargamento de especia, sí. Por desgracia no tenemos suficiente especia. Pues pucha, ¿podría ser igual por qué las tropas fremen no pueden producir más especia? No, no, pero mandémosle lo que tenemos, ¿no? Podríamos enviarle toda la especia que le tenemos. Sí, aceptar. Ok, volvamos a la sala de comunicaciones ahora mismo para enviarle esto al emperador. Venga, vamos a la sala de comunicaciones. Entonces, ¿esa sala dónde es qué carajos queda? Sí, sí, por eso. ¿Y dónde es la sala de comunicaciones? Carajo. Es esta, ¿no? Ah, ya entiendo lo que tengo que hacer. Qué pendejo. Pues tengo que primero... Feila este men que venga conmigo, ¿no? Ajá, sí. Uy, qué bien. Los 310 kilogramos. Vamos a ver qué pasa. A ver. ¿Qué nos dice el emperador? No dice ese emberraque porque le... Solo le tenemos 280 kilogramos. ¿Qué fue eso? Ah, ¿nos estamos comunicando? Ya se ha enviado la especie. A ver cómo reacciona el emperador. Uy, ¿y qué? Eso me inquieta un poco. No le hemos enviado mucho. Acaba de llegar la respuesta. Vemos qué dice. Guau, eso fue rápido. Tienen fibra óptica. A ver. Mensajes recibidos. ¿Cuál será de todos estos? Quiero un cargamento de 990 kilogramos. Ah, ese fue el primero. Uy, era 990. Ya me acuerdo. Ver nuevos mensajes. A ver este. No has obedecido mis órdenes. Te prometo que no te saldrás con la tuya. Quiero un cargamento de especia ahora. Pues sí, señor. Pero no puedo hacer nada más. Ahora, ¿qué dice Duncan? En este momento tenemos 60 kilogramos. Carajo. Olvides que la especie es con mucho la sustancia más valiosa en el universo. ¿Qué hacemos, Jara? Ayúdenme. Y todas estas, ¿cómo se llaman? Pantallas, ¿son útiles? Sí, señora. Caray. Caray, caray. ¿Cómo ordeno todo esto? Vamos con el ornitóptero y vayámonos de nuevo a Tuonotarp. A ver cómo va la cosa. En organización de esta vaina. Porque me preocupa. Me preocupa. Me preocupa ver mapa. A ver quiénes están trabajando. Solo veo... Aquí estos están quietos. Ha venido un gusano, Paul. Lo hemos visto. Era enorme. Hemos podido salvarnos de milagro. Pero si digo la verdad, no querría tener que hacerlo de nuevo. El gusano atacando a la cosechadora. Muchos daños los estamos reparando. Todo esto se podía haber evitado con un orni. Los pilotos pueden avisarnos tan pronto como detecten la presencia de un gusano. ¿Y yo cómo consigo un orni? Y me tocaría darles el mío, ¿no? ¿Quieres que te repita lo que he dicho, Paul Atreides? Ok, ok. Ok, ok. No más órdenes. ¿Será que tengo que contarles a mi padre que esta gente necesita un orni? Bueno, pero están extrayendo. Como sea, pero están extrayendo. Estos están hasta ahora reparando esa vaina. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vámonos en... Coger un ornitóptero. Y nos vamos aquí abajo a ver si este man por fin trabaja para nosotros. Primera cosa es lo del emperador. ¿Será que tenemos que enviarle las 990? ¿O ya toca enviarle un poquito menos? ¡Uy! ¡Uy! Si nos dices de carta, entonces me pregunto qué estará pasando allí. A ver, ver mapa de Jun. Primero hablemos con el man, ¿no? Digámosle que trabaje para nosotros. Este no quería al principio. Ok, listo. Dar órdenes a la tropa. Que se mueva. Primero vamos a decirle que se especialice en especia. Y después... Ah, mire. Mover... Cambiar material. Y cómo, cómo. Ah, mirenla. Uy, qué bien. Listo. Entonces ahora... Mover tropa. Para que allá hagan cosecha, ¿no? Ahora coger ornitótero. Y ahora hacia dónde nos movemos. Dice el man este que es que carta actúe. Aquí. ¿Qué pasaría allá? Aquí. Algo pasa con las tropas que hay allá. Posiblemente algún problema. A ver, ver mapa. Si están quietas. Algo pasó. Nos digamos a trabajar. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Cambiar ocupación. Ir a buscar material. De acuerdo. ¿What? Ok. Creo que ya se pusieron a trabajar las demás. Pero no sé... ¿Qué más hay por acá trabajando? ¿Quiénes más están por aquí trabajando? ¿Estos que ya han descubierto más? Demasiado lejos para contactar. Ver densidad. O sea, ya han descubierto... ¡Ay, sí! Mire, ya han descubierto la densidad de especia. Uy, aquí es alta. Está buena. Está buena esa densidad. Creo que tomando en cuenta eso, podemos mandar uno de estos a que recoja allá. Por ejemplo, esta cosechadora. Mover tropa. Allá. Quiero que extraigan allá. Mientras tanto, vamos a irnos a la casa. Y quiero ver cuántos llevamos recogido. Es lo que quiero saber. Creo que los catadores ya terminaron de catar. O es mi impresión. Sí. Encontrar catadores. Ah, no. No, no. Todavía están siguiendo. No más órdenes. No. Sigamos. Entonces, vamos a ir a nuestra casa. Vamos a hablar con nuestro padre. y le vamos a ver si de pronto él nos da hornis. porque creo que es la única solución. A ver. Gorni Hanlec ha desaparecido. Yo le he visto en el palacio hace un rato. Nadie más le ha visto desde entonces. Ve con tu madre. Intenta encontrar a Gorni. Pero, ¿y las especias? ¿Has visto el mensaje en la sala de comunicaciones? ¿Cuál mensaje? Dios mío, cuántas cosas hay que hacer. A ver, vamos primero a ver el mensaje. Ver nuevos mensajes. A ver. Estás intentando volverme loco, Paula Trady. Sé que puedes hacer lo mejor que hasta ahora. No lo vuelvas a hacer. Un día, te lo advierto. Dios mío. A ver, entonces, pues vamos. Hablemos con Duncan y miremos cuánto nos queda en... No me preguntes por Gorni. Bastante tengo aquí con el tema de la especie. Ok, pero cuénteme. ¡930 kilogramos! Ayer solo extrajimos 300. Eso es 60 menos. El emperador exigirá otro encargamento de especie mañana. Ok, pero... No pasa nada. Uy, 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 algo está pasando. Hemos terminado el sondeo aquí en Kartakhtar. Listo. Eso significa que ellos ya verificaron... Bueno, sondearon todas las zonas. Las que le dije. Tengo que mandarlos a... Ay, hijo de madre. Primero vamos a mandarlos a sondear. A ver. Cogeron un toptero. Vamos a primero a mandarlos a sondear las otras zonas que no hemos sondeado. Que también tienen mucho material. Y ahí sí después vamos y buscamos a Gorni. Con nuestra madre. Claro está. A ver. Ver mapa de June. A ver, ¿dónde están los catadores? Somos los catadores. Pero hemos acabado el trabajo. Listo. Entonces vamos a moverlos. O bueno, primero podemos ir a otra parte. Sí. Listo. Entonces vamos a darles mover tropa. Señala los próximos tres shifts. Entonces vamos a decirles que vayan aquí. Que vayan aquí. Y que vayan aquí. A esos tres. Listo. Eso me gusta. Y ahora sí, vámonos. Y devolvámonos a la casa. Mientras esperamos a que el emperador nos diga. Pues que necesita tantos cargamentos de nuevo, ¿no? Dijo que no lo volvamos a hacer. Pero entonces es importante. O sea, el juego requiere mucha estrategia y esto de gestión de recursos. O sea, para hacer un juego tan viejo requería esto de la gestión de recursos. Muy interesante. Vamos a hablar con Jessica. Me pregunto dónde puede estar Gorni. Bueno, ¿qué? ¿Dónde? Déjame mirarte. Tus ojos se están volviendo azules por la especia, ¿no? ¿Pero qué? Ayúdeme a buscar a Gorni. Ven conmigo. Vamos a buscarlo. Listo. No capto nada extraño en esta sala. ¿Dónde estará Gorni? Oh, Paul, como he hecho de menos nuestro planeta. Acá la dan con sus mares y ya. Esto es tan diferente. Bueno, sí, eso ya me lo dijo señora. ¿Será que está en nuestro cuarto? ¿Seguro que te gustó el paisaje? Sí, esto ya me lo dijo señor padre. ¿En el cuarto? No, no creo. A ver. No capto nada extraño. Gorni, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Caray, amigo. Mientras yo acá trabajo, usted está por allá. No capto nada extraño. Acabo de encontrar una puerta secreta. Aquí a la derecha. Wow, más puertas secretas en esta casa, ¿no? Está muerto. Está muerto Gorni. A ver, Gorni. Vamos a hablar con él. Ah, la puerta detrás tuyo, atrapado. Díselo al duque. ¿La puerta detrás de nosotros? ¿La puerta detrás de nosotros? A ver, vamos a la puerta detrás. No sé, esa puerta puede detectar una trampa. Gorni, ¿entonces qué hacemos? ¿Hablamos con el duque primero? Ok, quédate aquí. Voy a intentar reanimarlo. ¿Y qué? ¿Vamos a hablar con nuestro padre? ¿Para decirle lo de la trampa? ¿Qué? ¿Gorni, Jalil, inconsciente? Este palacio está lleno de trampas. Los harcones pagarán por esto. Ve a ver a nuestro Mentat Tufir Hawat, que acaba de volver de registrar el palacio en busca de trampa. La encontrarás en la sala de comunicaciones. Ok, ¿y él me va a ayudar? ¿Con lo de las trampas? Uy, este man, ¿quién es? Uy, este no es de este planeta. Este man es súper extraño. Paul, qué alegría verte de nuevo. El duque me pidió que te ayudara. Como Mentat, analizaré nuestra posición estratégica frente a nuestros enemigos, los harcones. Oh, sí, soy un experto en localizar trampas, pero está claro que se me escapó esa de la que hablas. Ay, sí, claro. Vamos a ver. O sea, le tengo que decir que venga conmigo, ¿no? Entonces, vamos a darle que venga conmigo. Y ahora vamos a ir a buscar esa trampa, ¿no? Vamos a ver cómo está Gourney. Te intenté abrir la puerta que había detrás tuyo. No recuerdo más. Venga, a ver qué dice Jessica. Gourney ha recobrado el conocimiento. Pensé que estaba muerto el tipo este. Venga, a ver qué dice este. No fue difícil encontrar la trampa. La acabé de desmantelar. Tras esa puerta hay un arsenal. Entremos en el arsenal. Tengo que hablar contigo. ¿What? Cochín. ¡Wow! Un gran arsenal. Sí, señor. Le he ordenado a este hombre que vigile la puerta. ¿Se te ha ocurrido que podríamos usar a los Fremen para ir contra los Harkonnens? Uy, pero eso no sería como... Tenemos que extraer especia o el emperador nos echará a Ejun. Pero los Harkonnens están aquí. Tienen casi la cuarta parte del planeta en su poder. Tarde o temprano se levantarán contra nosotros. Tenemos que estar preparados para hacerles frente. Escucha, Paul. Creo que los Fremen pueden llegar a ser magníficos guerreros y luchar a nuestro lado. Bastaría con tener uno de sus líderes de nuestra parte. Un líder que todos los Fremen respeten. ¿Sí? Pregúntalo, Fremen, que conoces a Hara también. Haz lo que quieras, pero consigue ese líder Fremen. Sé que existe en alguna parte de este planeta. ¿Y entonces qué hago? ¿Se te ha ocurrido...? ¿Y qué le digo? ¿Que se queda aquí? Como tú quieras, Paul. Me quedo. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, hablemos con Hara. A ver, ¿qué opina de esto? He oído algo de un hombre. Un gran Fremen. No recuerdo su nombre. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? A ver, ¿qué nos dice Gorn? Si él de pronto que conoce, intenté abrir la puerta que hay atrás tú. Yo no recuerdo más. Este arsenal me interesa mucho. No olvides que soy especialista en instrucción militar. Yo te formé. Ok, eso me va a entender que nos puede servir para... Fortalecer las... A los Fremen. Hago todo lo que puedo para ayudarte, pero a veces tienes que arreglártela solo. Sí, ya me di cuenta. A ver, vamos a llevándolo. Vale, pero solo para ir contigo al arsenal. Ah, va a ir conmigo al arsenal. A ver, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué le digo? ¿Que se queda aquí? Estupendo. Está feliz. En mi condición de experto en el manejo de las armas, tengo gran interés por ver las que hay aquí. Esto me orientará para ver cómo podemos luchar en este lugar. Tufir tiene razón. Tenemos que prepararnos y yo quiero colaborar. De momento me quedo aquí, pero pronto espero poder enseñarle a los Fremen nuestras técnicas de combate. Entonces, ¿me lleva Tufir? Venga, a ver. Sí, parece que... Ok, ok, ok. Ok, Tufir, vamos a buscar ese líder ya. A ver, ¿qué nos dice nuestra madre? ¿Otra vez esto? ¿Qué pasa? Listo, hago todo lo que puedo para ayudarte. Ok, sí. A ver, Hara, ayúdanos. Pero, ¿cómo vamos a saber de ese gran líder Fremen? Hablemos con nuestro padre. A ver, ¿qué nos dice primero? Tufir tiene razón. Tienes que encontrar a un jefe Fremen. Y nada más. Oh, oh. Sin noticias de todo notar. Me pregunto qué estará pasando. Ok, ok, ok. Vamos con calma. Primero que todo, hablemos con Duncan. ¿Cuánto vamos? 1740 kilogramos, me gusta. Bueno, listo. Ajá. Listo, por el momento el cargamento no lo han exigido. Mientras nosotros tenemos que buscar a ese jefe. Entonces vamos a coger el ornitoptero. Y nos dijeron que no tenían noticias de dónde. Ah, ¿él se queda ahí? Ay, no, pues. A ver. Primero vamos a ver el mapa. A ver qué es lo que está pasando. ¿Quiénes están quietos o qué pasó? Bueno, por acá hay una tropa recogiendo. Por acá hay otra también recogiendo. Bueno, esta. Ah, no, esta también está recogiendo. Listo. Me gustan las animaciones. Al principio no entendía qué significa acá animación. Pero eso le vamos a entender. Donde vamos a trabajar. Pedir más información. No, pues que solo se niegan a... A ver, démosle mover. A ver si lo podemos mover a una zona. Que tenga especia. Esta zona tiene uno, tiene uno. Esta está sin tropas. Movemoslo ahí. Ah, dice que nació ahí. Entonces nos toca mover. Es una. Donde llegamos a trabajar. ¿Por qué? A ver, démosle esta mover. A ver si esta sí recoge. Ah, mire, esa sí se fue. Y ahora todos están trabajando de nuevo. Era eso. Que había poca densidad de especie. Mi pregunta es... ¿Dónde carajos? ¿Cómo encuentro... Ese tal de Air Fremen? Es lo que me preocupa. A ver. Por acá había unos... Mira, uy, acá hay tres. Ahora hay tres. Esto es nuevo. Vamos a ver. Mi tropa está acampando. Entonces no hemos estado haciendo la extensión. Sí, ok. Sí. 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 Ah, ok. Pues ya sabemos lo del Siege. Mi tropa está acampando. Eso ya me lo dijo. Este es el que no... Es el primero que veo. Mi tropa está acampando. No tal. Estamos haciendo la extensión. Ok, pero... Hay un Siege no muy lejos de aquí. Rumbo a este. Pero no entiendo. ¿Cómo sabemos cuál es el... El bendito... ¿Con quién podemos hablar para encontrar? A ese jefe. Dice que hay un Siege al este. Pero se referirá exactamente al de Tone o Tueck. No creo. A ver, vamos a decirle que vamos al rumbo este. A ver si detectamos un... ¿Un qué? Un Siege. En esa ruta. A ver si Hannah nos ayuda a detectarla. No, no escucho. No escucho. No veo. Ya, ahí sí. Un momento. No estoy seguro. Creo que acabamos de ver un Siege a la derecha. ¡Uh! Sí, hay uno. ¡Ay, qué bien! ¡Guau, Ornis! Con esto va a estar muy buena la cosa. A ver. Señor Leer Fremen. Espero que estés acá. ¿No está? ¿No está? ¿Y entonces? Ahora, dígame algo. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Y todos estos qué? ¡Guau! Esto es mucho material. ¡Ah! Y hay una cosechadora. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver. Vamos a darle ver mapa de June. Y vamos a decirle a algún, alguno de estos. Ah, bueno. Estos son los catadores. Vamos a decirle a un equipo de estos. Que recoja material. ¿Cambiar material? No. ¿O sí? Ah, sí, miren. Le puedo decir que recoja este y lo anexe a ellos, ¿no? Claro, con una cosechadora. No más órdenes. A ver, a ver, a ver. Con cosechadora va a ser más fácil trabajar, ¿no? A ver, por ejemplo, estos. Mover tropa. Entonces, puedo decir que se muevan aquí. Aquí. Para recoger, por ejemplo, el... Los hornis o algo así. Por ejemplo, a esta que tampoco tiene cosechadora. Ah, no. Esta no tiene. Bueno. A ver, a ver. ¿Dónde consigo el tal líder ese? Me preocupa. Contactar tropa fremen. Perdencia de especia. Salía. Salía de mapas. ¿Qué hago ahora? Es lo que me pregunto yo. Jara. Sí, sí. ¿Dónde está ese fremen? Tan raro. No sé, no sé a dónde debo conseguir ese tal líder fremen o a quién le debo preguntar. Vamos a ver de cuánto es el cargamento que nos piden esta vez. Estos momentos tenemos 2.550 kilogramos. Excelente. Ayer les trajimos, sí. Me pregunto por qué no tenemos noticias del emperador. ¿Hay algún mensaje suyo en la sala de comunicaciones? Pues vamos a mirar porque sí me parece un poco extraño. A ver, ver nuevos mensajes. ¿Qué nos dice? Tu último cargamento no era lo que te había pedido, así que quiero que me envíes 4.090 kilogramos de especia. ¿Ahora? No, pero ¿cómo? ¿Se te ocurrió que podíamos usar los fremen para ir con los jarnoques? ¿Qué? Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer lo del pedido ese? A ver qué nos dice este man, Duncan. Sí, ¿y? Ay, Dios mío. 4.090, me falta todavía un poquito. No, 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 no le mandemos nada todavía. Antes de la noche. Uy, no, joder, pucha. Este más me la puso difícil. ¿Cómo voy a poner a esta gente a recoger tanto en tan poco? O sea, dice que antes de la noche. A ver. No, miren, ya llegó la noche. A ver. Miren, por ejemplo, esta gente encontró otra cosechadora. Uy, si hay hornis ahí. ¿Qué es eso? La espada. Vamos a hacer que vaya aquí, por ejemplo, a cosechar. Jara, ayúdeme, ayúdeme. ¿Quién es el... El gran Dier Fremen ese? Bueno, me apagé. Yo me cogieron nitóptero. Vámonos a devolvernos a nuestra casa. A ver cuánto hemos recogido. A ver si ya completamos los 4.090 kilogramos de esa vaina. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Miren, ahí ya nos están. Paul, no te olvides del cargamento del hiperador, que sí lo sé. Me gustaría que fueran un poco más claro con lo de la noche y el día, porque en verdad han pasado varios días. A ver, Duncan. En estos momentos tenemos 4.530. ¿Cómo que lo logramos? ¿Cuánto es lo que pide? 4.090. Podemos enviarle lo que pide. ¡Uy, sí! Por fin. Listo. Vamos, vamos a ver qué pasa cuando le enviamos lo que él pidió por fin después de mucho tiempo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Por fin, emperador! ¿Qué pasa cuando le enviamos ahora si el cargamento que pidió algo va a cambiar? Ya se ha enviado a la especie a ver cómo reacciona el emperador. No hay por qué preocuparse, le hemos enviado lo que pedía. Acá va a llegar respuesta, veamos qué dice el mensaje. ¡Ay, vernos mensajes! ¡Uy, son tres! A ver, primero este. Me enviaste la especie a que te pedí bien. El próximo cargamento será dentro de cinco días. ¡Uy, qué bien! Yo creo que en cinco días puede recoger lo suficiente. Vernos mensajes. Pues, había otro, ¿no? Ah, este es el anterior, ¿no? Pues, bueno amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a ir a guardar la partida. Bueno, ¿será que nuestra mamá tiene algo de pronto para decirnos del tal Fremen ese? No. Nada. ¿Y Gourney? Ajá. Ok. Pues, parece que no hay nadie que nos dé información sobre ese Lier Fremen. Así que, pues, grave, ¿no? Vámonos al cuarto. Y vamos a guardar la partida. Bueno amigos, pues, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse a este video. Y nos vemos en el siguiente capítulo, porque ahora sí se está poniendo un poquito más pesada la cosa, porque hay que recoger material. Creo que después tenemos que especializar a nuestros tropas también en defensa, vigilar, entonces, o tenemos que conseguir más tropas para recoger o más especia o hacer algo. Pero bueno, pues, eso lo sabremos ya en el próximo capítulo. Lo llevamos en el día 13 del juego, claro está. Entonces, pues, muchas gracias amigos por haberme acompañado. Bye, bye.